Hola amigos, yo soy Andrea Rojas y bienvenidos una vez más a Noticias de BTS. BTS rompe récord con su sencillo Black Swan al lograr 104 números 1 en la plataforma de iTunes, venciendo así a la cantante británica Adele que llevaba 5 años con este récord. Cabe recalcar que Adele solo llegó a 102 números 1. Entre otros récords que ha roto BTS hasta lo que va del año es el álbum más vendido hasta ahora. También rompió el récord de The Beatles de 22 años de posicionar 3 álbumes en el número 1 en menos de un año y rompió el récord de 36 años de Michael Jackson de tener un número 1 en el chart de Japón. Dechita y Agus D llegan a las 100 millones de reproducciones. Los videos musicales Agus D y Dechita llegaron a las 100 millones de views en YouTube. Asimismo, el perfil de Suga de Spotify llegó a las 100 millones de reproducciones en Spotify. El álbum de BTS, Love Yourself Answer, ha superado los 3 billones de streams en Spotify. Este es el primer álbum en alcanzar este hito. BTS es el primer y único acto asiático en lograrlo. ¿BTS ahora venderá helados? A finales de junio en Twitter se dio a conocer un rumor en el cual habían captado a BTS grabando un comercial para la cadena de helados Baskin Robbins. En los primeros días de julio, la cuenta de Baskin Robbins Corea comenzó a seguir las cuentas de BT21, de BTS y de Big Hit. Días después se dio a conocer que en agosto se lanzará un nuevo sabor de helado haciendo referencia a BTS, por lo que quiere decir que el anuncio saldrá muy pronto. Lo más probable es que en la compra de ese sabor de helado se te regalen unas photocards como sucedió hace varios años con el grupo EXO. Estas fueron las noticias más relevantes del día. Espero y les hayan gustado. Si sí, no olviden dejarme un like o un comentario ya que eso me ayuda muchísimo. Y no se olviden de suscribirse y compartir el video si es que les gustó. Por último, síganme en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo en algún lugar de la pantalla. Y sin más que decir amigos, yo soy Andrea Rojas y nos vemos mañana con un nuevo video de noticias de BTS.